Amigos del canal, estamos aquí, eh, todos sin las chiatas, el día de hoy estamos dando una vueltacita, hombre vamos a conseguir la paleta, ahí, pero de la Michoacana, vamos a dar una vuelta y si no venimos por una de las seis, mira también aquí hay flamingos y aquí estarán más buenas que hay en su tapé, que se sabe, no es el balbarte como está está, está el queque, y ahí están ya pusieron sus letras de motocicleta, menos el tapé es el trabajo para usted, mira, las letras como que si fueran a hablar con ustedes, ya saben ¿Qué se llama? Yes. Yo pensé que te iba a decir que fueran para tomar una foto. Espero me gustaba mucho el inglés, pero después de que una vez vi que los cuidados y para peinarlos. Pa' peinar. Si apenas, apenas te peinas. ¿Tú? ¿Y qué le pones? No. ¿Qué es eso? Ah, casa de cultura. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que es la casa de la cultura que tanto es. Sí. ¿No la habías visto? No. ¿La vez que pasaba para ir al este a la terapia? Ajá. ¿Ahora? ¿A qué pasaba corriendo? No. No. ¿Dónde está? ¿Vamos a volar? No. ¿No me habías visto? No me hagas visto. No me hagas visto. No me has visto. No me hagas visto. No me hagas visto. No me hagas visto. Tampo que no. Es verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no hay mucho, ¿verdad? Sí. Sí. ¿De acuerdo? Tu reacción, te la voy a grabar hasta ver qué cara haces. Pero mañana, ¿qué día es? Mañana es sábado. ¿Dónde va la cola? Sí, de otro municipio. Amigos de mi canal, estamos aquí en... ¿Dónde ya me puse? Fue CanSin. En junio del año pasado. Ya falta el refuerzo, es AstraZeneca, ¿no? ¿Es Astra el que traen? Pfizer, pero ya como refuerzo. Ah, sí es el refuerzo de... Ah, sí es cierto, es Pfizer. Estamos en el módulo de la vacunación, donde va el valiente. Medio cobarde, verde. Amigos del canal, no se olviden, suscríbanse, compartan. Estamos en Motocintla, el día de hoy, viernes. Y pues, está algo movido el asunto aquí en el parque del... Aquí en el parquecito. Vamos a ir por un... No sé qué venda aquel señor, creo es nieve. Vamos a ir por una nieve. Vamos a andar un rato. Vamos a continuar mientras vacunan a mi marido. Sí, ¿verdad? Porque veamos la impresión. Un video, ¿no? Si va a llorar, le llores. Amigos del canal, estamos aquí con el señor Bulumaro. Está con el nervio de punta porque va a recibir su segunda dosis de Pfizer. Ya tiene el bracito medio chino. Ya están en la preparación del... Dijera mi abuelita, es de la pócima. Así decía Pepita. ¿Cuándo me van a poner esa pócima? La inyección. ¿El bravucó? Son 15 días sin trabajar. No te pongas nervioso, eh. Ya está abriéndose el de ese. Todavía da todas las indicaciones. No te creas eso de relajarte. Así le dijeron a mamá y tienes cinco. Ay, pues no lloró. Tengo de coco, tengo de emprieta y tengo de vainilla. Deme de vainilla. Sí. De a cinco, de a diez, de a diez. ¿De a diez? Sí. Tú buena la vainilla entonces. ¿Tú buenas sabores? ¿Sí? Sí. Yo decía tú, pero ella vico. Pues que ahora se les mezclaba y yo decía eso. Sí. De confort. ¿Chocoladito? ¿Sí, no? ¿No? Igual, démelo igual. Tres, no, nada. Tres, no, nada. Sácalo de aquí. Yo creo que es como un de aquí. Pero no me lo voy a ir. ¿De ve ahí? Sí. Estás comprando una nieve. ¿Y es? A mí sí, póngame la chocolatita. Sí, claro. Así está. ¿Puede? No, ese sí, no, nada más chocolate. Bueno. Aquí la tengo. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Puede? Sí. ¿Por ayuda? Pensé que la habían hecho peatonal, pero no. ¿Cómo no qué? Hicimos la transferencia hacia el defecto, ya con datos, ya con el Wi-Fi. Sí, va, no se nos ocurrió. No, no, no. Pero mira, dale el helado amable. Ya te vacunaste. Gracias. Gracias. Gracias.